Hay una pelea declarada entre Giorgio Jackson y el senador Fidel Espinoza. Ustedes saben que el senador Espinoza fue uno de los críticos del socialismo democrático, uno de los pocos que sacó la voz para condenar enéficamente las irregularidades cometidas por el ex ministro Giorgio Jackson. Después de que pasó todo eso, resulta que ahora Giorgio Jackson quiere llevar al senador Fidel Espinoza para que vean lo cara de palo que es Giorgio Jackson, que en lugar de quedarse callado por toda esta cosa que pasó, no. Él ahora se quiere hacer la víctima, se quiere victimizar y nada menos que quiere llevar al senador Fidel Espinoza a los tribunales y lo está acusando nada menos que de injuria. Frente a esta situación se habló Fidel Espinoza y lo que dijo el senador Fidel Espinoza recoge un sentido común que está obviamente a toda prueba y dice ¿y cuál sería la injuria? Esa es la pregunta, la contrapregunta que le manda Fidel Espinoza a Giorgio Jackson. ¿Y cuál sería la injuria? Eso es lo que nos preguntamos todos. O sea, van a decir que lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, que todos conocimos como el autorrobo, no pasó, que todo lo que pasó con el caso de democracia vía, procultura y todas esas cantidades de fundaciones de papel que estaban saqueando al Estado chileno y los recursos principalmente la gente más necesitaba, fue un invento. No, todas esas cosas pasaron. Entonces, ¿cómo dice el senador Fidel Espinoza? Señor Giorgio Jackson, y creo que todo Chile le mandaría a usted hacer la misma pregunta. ¿Cuál sería en este caso la injuria que cometió el senador Espinoza al acusarlo a usted? Entonces, bueno, esto ya tiene historia. El senador Fidel Espinoza, como todos ustedes sabrán, del Partido Socialista, de lo que ahora se llama el socialismo democrático, fue uno de los pocos socialistas, o de lo que se llama socialismo democrático, que le importó lo mismo que Giorgio Jackson perteneciera finalmente al gobierno y que ellos como socialismo democrático pertenecieran a la alianza de gobierno. Él se dejó llevar un poco por el sentido común y acusó en forma enérgica a Giorgio Jackson por todo este tema de las fundaciones, como el cabecilla de todo esto de las fundaciones, como el director, el creador, de que en Revolución Democrática no se movía prácticamente una hoja sin la determinación de Giorgio Jackson. Entonces, esto se transformó en una pelea, en una pelea política. Y por lo tanto, ahora el senador Espinoza se dice que se despegó de los pasillos de la moneda y el Congreso para aterrizar ahora de lleno, señala la noticia en los tribunales, a defender su posición y hacer la pregunta a Giorgio Jackson de cuál sería la injuria que está cometiendo el senador Fidel Espinoza para que Giorgio Jackson se sienta tan victimizado y que presente un recurso judicial al respecto. El primero en llevar estas tensiones al terreno judicial fue Giorgio Jackson, el lunes 8 de enero, ese día el fundador de Revolución Democrática. Todos sabemos qué es Revolución Democrática, todos sabemos de dónde eran prácticamente todos los personeros que pertenecían a esas fundaciones que estaban saqueando el Estado. La gran mayoría, por no decir todos prácticamente, pertenecían a Revolución Democrática, el partido Alianza Principal, uno de los partidos principales de la Alianza de Gobierno y fundado nada menos que por Giorgio Jackson. Entonces, ese día, 8 de enero, Giorgio Jackson, el fundador de Revolución Democrática, que no es ningún orgullo, no es así, anunció la presentación de una demanda civil contra el senador Espinoza. En el documento detalló que el mismo día del robo de los 23 computadores, robo al cual el sentido común de toda la ciudadanía, la voz pública, la opinión pública, ha llamado un autorrobo. Entonces, Giorgio Jackson, al parecer, va a tener que mandar a todos los chilenos, a los, ¿cuántos seremos? 18, 20 millones, nunca ha estado claro cuántos somos. Nos tendrá que mandar a todos, tendrá que mandar a todos los chilenos, lo más probable. Entonces, en el documento detalló que el mismo día del robo de los 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, cuando recuerdan a ustedes, los guardias, súper gentiles, prácticamente le ofrecieron hasta una tacita de café a los delincuentes que llegaron a robar los computadores, los hicieron pasar, los esperaron, hablaron por teléfono, supuestamente, con el tío Giorgio, y el tío Giorgio le dijo a los guardias, no, si no hay ningún problema, déjenlos pasar. Y los guardias, que no son para recomendárselos a nadie, dejaron tranquilamente pasar a los delincuentes, y ellos sabían exactamente dónde estaban los computadores que necesitaban, cosa que no es fácil, no es así para los delincuentes saber exactamente cuáles eran los computadores que se tenían que llevar. Bueno, finalmente se los llevaron. Y también se llevaron una caja de seguridad, que al parecer, ese era el botín principal de los ladrones, era llevarse la caja de seguridad, porque ahí, al parecer, habrían documentos comprometedores. Ahora, dice que el senador señaló que el ministro era el líder de la banda. De eso lo está acusando a Giorgio Jackson. En esos momentos, el senador señaló que el exministro era el líder de la banda. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, comparten esa apreciación o esa afirmación que el senador Espinosa hizo en ese momento, al decir que era Giorgio Jackson el líder de la banda? Comenten, por favor, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Tal vez muchos, tal vez todos. En esa publicación de Twitter, el senador no se limitó a informar o a compartir su opinión respecto de los hechos delictivos que a esas horas comenzaban a difundirse, sino que utilizó la plataforma para desacreditar a este angelito, dirigiendo falsas imputaciones. Bueno, ¿cómo puede decir que son falsas si todavía ni siquiera está claro cuál es la verdadera responsabilidad de todos estos sujetos, como Giorgio Jackson, como toda esta gente de Revolución Democrática? No está clara. Entonces, ¿cómo pueden decir que son falsas imputaciones en su contra? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Así que esa es finalmente la pelea que se está desarrollando ahora en tribunales entre el senador Fidel Espinosa, por lo que les acabo de contar, y Giorgio Jackson, que se siente tan victimizado, tan maltratado por el senador Fidel Espinosa. Me imagino que se sentirá maltratado también Giorgio Jackson por todos los chilenos, porque yo creo que la opinión que tiene el senador Espinosa es suave en comparación a la opinión que tiene la mayoría de los chilenos de Giorgio Jackson. Así que veremos qué pasa finalmente, pero como se ve, parece que el senador Fidel Espinosa no es tan blandito, no se va a ir asustado por lo que está haciendo Giorgio Jackson, parece que va a dar la pelea. Y ojo, que en una de esas, capaz que a Giorgio Jackson, como se dice comúnmente, le salga el tiro con la culata, y esto demuestre ser más grave de lo que estaba diciendo o insinuando el senador Fidel Espinosa. En fin, vamos a seguir analizando esta noticia, y cuando tengamos alguna noticia, de alguna resolución que se haya tomado al respecto, la vamos a comentar. Me despido, queridos amigos, pidiéndole que se suscriban, que comenten, que compartan, que den like para que esta batalla cultural pueda ser masificada, y también que ayuden al canal. Nos estamos viendo, que Dios los proteja, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Nos vemos, queridos amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.